¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos aquí desde el Instituto Mexicano del Seguro Social para mandarles un mensaje. Primero, quiero mandar un mensaje de agradecimiento a todo el personal de salud que nos ha estado cuidando estos meses en esta pandemia del SARS-CoV-2. Muchas, muchas gracias. También quiero mandar un saludo a todo el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, en especial a nuestros colegas de guarderías que tienen una función muy importante, la de cuidar a los chicos y a las chicas mientras sus padres trabajan, y con protocolos extraordinarios de seguridad. Muchas, muchas gracias. También quiero mandar un cordial saludo a todos nuestros compañeros de bienestar social, de centros vacacionales, porque han estado colaborando de manera muy importante con la respuesta del IMSS. Les cuento que algunos centros de seguridad social en Chihuahua, en San Luis Potosí, se han transformado en hospitales para recibir a los pacientes que padecen COVID-19. Muchas, muchas gracias. También quiero mandar un mensaje muy afectuoso, agradecimiento a todos nuestros colegas de prestaciones económicas, porque han mantenido, han llevado a cabo todos esos pagos de millones de jubilados que atendemos día a día. Y finalmente, quiero mandar un agradecimiento a todos nuestros médicos de salud en el trabajo, a todos nuestros ingenieros, porque han estado muy activos en esta respuesta. Hemos llevado a cabo toda una preparación con los lineamientos para el retorno saludable, para un retorno donde nos cuidemos de las cadenas de contagio. Muchas, muchas, muchas gracias a nuestros diseñadores de CLIMS, que han puesto en boca de todos en la capacitación con casi 13 millones de personas capacitadas en nuestros cursos masivos en línea. Muchas, muchas gracias. En fin, gracias a todo el personal IMSS que ha estado trabajando sin descanso en esta pandemia. Quiero pedirles que nos cuidemos, quiero pedirles que seamos responsables. Está en nuestras manos darle un respiro a este personal de salud que nos cuida. No bajemos la guardia. Recuerden, si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Muchas gracias por su atención.